Piquín, patito, piquín Ven a conocerlo hoy, tú hallarás en Healy Ho A su manera quiere actuar, este día hay que aprovechar Patito, piquín, patito, piquín Ella es wombatista es, un placer te puedo hacer Chunkins es genial también, la mutación entiendo bien Patito, piquín, patito, piquín Bien, bien es quilibad, el quili contero es genial Hay que volar, navegar, tanto amigo grande Patito, piquín, patito, piquín y sus amigos